La clavelina de mar La Guarmeria marítima es una especie de planta medicinal de la familia de las Plumbas Gynáceas, originaria del hemisferio norte, con numerosas superficies. Estas flores las descubrí esta primavera pasada, a primeros de mayo, en un viaje que hice a Matalascaña, Huelva, al penetrar en los primeros metros del Parque Nacional de Doñana, colindante con esta población. Desde la playa me llamaron la atención las flores que había en el ecosistema dunar. Al acercarme me recordaron la fisonomía de los claveles que tengo en las macetas de mi patio. Así que me puse a investigar sobre ellas y no me sorprendió que se llamaran la clavelina de mar. Incluso tenían un suave aroma. Existen en tonos blancos y rosados y realmente no es una sola flor. Lo que de lejos parece una flor es una agrupación de flores, una inflorescencia. Las podemos encontrar a lo largo de todo el litoral europeo y en América del Sur, desde primavera hasta el verano.